Hemos venido ante tu presencia Dios en este lugar A la distancia, desde nuestros hogares A pedir que tu tomes todo el control Absolutamente todo el control de las cosas Y hoy te queremos rendir nuestra vida Y rendirnos ante tu presencia Tómame, como un sacrificio vivo Tómame, si mis manos hoy te sirven Tómame, ya no vivo para mí Tómame Señor, toma toda mi vida Tómame, soy tu hijo que te ama Tómame, quiero estar en tu morada Tómame Señor, toma toda mi vida Aquí estoy Señor, te rindo mi corazón Aquí estoy Señor, toma toda mi vida Tómame, soy tu hijo que te ama Tómame, quiero estar en tu morada Tómame, quiero estar en tu morada Tómame, tú no estás en ti Tómame Señor, toma toda mi vida Tómame, aquí estoy Señor, aquí estoy Señor Tómame, aquí estoy Señor, aquí estoy Señor Tómame, aquí estoyately gratis Tómame, aquí estoy 오빠 Tómame, aquí estoy Señor Tómame, aquí estoy yo Tómame, aquí estoy yo Tómame, aquí estoy yo Tómame Como un sacrificio vivo Tómame Si mis manos hoy te sirven Tómame Ya no vivo para mí Tómame Señor Tómame toda mi vida Tómame 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 Gracias. Gracias. Gracias.